¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Hola News, edición especial. Yo soy Alex Ruiz y es un placer enorme poder saludarlos aquí a través de Estrella TV, canal dieciséis en Charlotte, Carolina del Norte, así como los que nos ven por cable en Spectrum, canal ochocientos once. De verdad, muchas gracias y a la gente que nos ve en la Florida también a través de las diferentes maneras tanto de señal abierta como por cable y en Carolina del Sur. Le damos la más cordial bienvenida a esto que es Hola News, edición especial. Vamos a iniciar con la información. Panameña de corazón, Nuria Alcor, nació en Japón. Así como usted lo oye, es una hija de un hombre que servía para el ejército de los Estados Unidos y su espíritu de servicio la llevó a fortalecerse como oficial de policía y ahora se destaca dentro de la oficina del sheriff del área de Jacksonville, Florida. Freddy Machado está en directo desde la Florida. Yo me acuerdo cuando nosotros vinimos a los Estados Unidos, mi mamá no hablaba inglés y como es difícil pues, tratando de entender las leyes, las cosas como son y yo chiquita tratando de traducir para mi mamá, las cosas adultas, tú sabes. Haber vivido la experiencia como cualquier migrante hispano la inclinó hacia el servicio público para ayudar a esa comunidad, pero ser oficial de policía no estaba precisamente en sus planes. Eso nunca estaba dentro de mí. Así mucha persona habla de, oh, yo siempre quería ser policía, pero eso no era algo que yo me imaginaba que en mi carrera pues, que iba a ser algo que iba a ser, pero a los 36 años, bueno, fui para adelante y fui a la academia y ya tenemos, tengo aquí 17 años. En su rango de teniente atiende temas comunitarios, asuntos internacionales, gente sin hogar, las escuelas charters y otras responsabilidades como parte de siete unidades para las que presta sus servicios en la oficina del sheriff de Jacksonville. De mucho respeto califica su relación con el resto de sus compañeros considerando que en su carrera compite, por así decirlo, mayormente con hombres. Dentro aquí de la policía con mi compañero, todo con respeto, todo con respeto y le doy muchas gracias al señor que tengo un lugar que puedo trabajar y que yo puedo misma salir adelante con el trabajo que hago. Y contrario a lo que se pudiera pensar en el campo de su trabajo, ha sabido sacar ventaja de su condición. Como mujer, tengo más, yo gano más con las personas, con los hombres, hablando con ellos, con la comunidad, especialmente en esos momentos que están bien alterados, que una voz calma hablando, que uno no viene con tanta fuerza, entiende, pero el entendimiento. Y yo creo que yo recibo el mismo respeto. Si no, yo creo que me respetan más, porque me ven como mujer y tú sabes que no le van a pegar a una mujer. Hablando de calidad humana, recientemente una de sus hijas, que siguió sus pasos y ahora sirve desde una base militar en Hawái, la sorprendió en medio de una jornada de trabajo. Un reencuentro del que todo el personal de la comisión fue cómplice y a pesar de su instinto policial, no lo vio venir. Cuando la vi, eso fue, derritió mi corazón. Esas lágrimas no paraban porque era la última persona que estaba esperando a ver ese día. Así que, sí, eso fue algo muy bonito. Y esa joven, que ahora es uno de sus orgullos, se inspiró precisamente en el ejemplo que ella le dio sin proponérselo. Ella, de repente, de repente me dijo, cuando estaba saliendo del colegio, bueno, la secundaria, en high school, me dijo, yo no creo que voy a ir para el college, la universidad, yo necesito una carrera, quiero hacer algo. Y le dije, bueno, vamos con esta oportunidad. Y se fue para el Navy y se hizo médico, cosa de medic, que es lo que está haciendo ahí. Y ahí, le va a dar lo más bien, gracias a Dios. En el mes de la herencia hispana, la teniente Archbold le da la bienvenida y extiende su mano amiga a todos los residentes y visitantes latinos que necesiten ayuda para que se acerquen con confianza a su despacho en la oficina del sheriff. Ellos son parte de la comunidad, aunque no hablan inglés, aunque estén aquí por un momento, o que viven aquí un par de años. Solamente queremos que ellos sepan que estamos aquí para ellos también. Alcanzar las metas en Estados Unidos como hispano es motivo de orgullo, más si el trabajo es sirviendo a la comunidad, especialmente a la comunidad hispana, en el proceso de adaptación. Es lo que hace la diferencia, es lo que celebramos como herencia hispana. Freddy Machado, Hola News, edición especial. Muchas gracias, mi querido Freddy Machado. Por otro lado, noticias de Carolina del Norte, donde continúa la lucha judicial entre demócratas y republicanos sobre la posible expulsión de 225 mil votantes, así como usted lo oye. Lilia Salgado nos explica. Republicanos y demócratas están peleando en los tribunales sobre si purgar a casi un cuarto de millón de votantes de Carolina del Norte. Esta semana los demócratas presentaron una respuesta a una demanda del Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano de Carolina del Norte, pidiendo a un juez que elimine hasta 225 mil votantes de los registros del Estado. La cuestión es si los cientos de miles de votantes están debidamente registrados para votar en Carolina del Norte. Los miembros de la Junta Electoral del Estado de Carolina del Norte son acusados en el caso en el que intervino el Comité Nacional Demócrata. La demanda de los republicanos cuestiona su capacidad para votar en el Estado, basándose en si proporcionaron suficiente información en el momento en que se registraron. La respuesta de los demócratas pide a un juez federal en el Distrito Este de Carolina del Norte que desestima la demanda porque los votantes no tendrían tiempo suficiente para demostrar que realmente son elegibles para votar. A solo unas semanas del día de las elecciones y con votación ya en marcha, el Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano de Carolina del Norte piden a esta Corte que elimine de las listas de votantes a 225 mil ciudadanos de Carolina del Norte registrados, sin darles ningún aviso ni oportunidad de ser escuchados, a pesar de que estos votantes llenaron el formulario de registro de votantes del Estado, sus solicitudes y su elegibilidad para votar. Fueron verificadas por funcionarios electorales y llevarán una identificación a las urnas como lo exige ahora la ley estatal, dice el escrito de respuesta. Los republicanos intentaron cuestionar la validez del registro de votantes en Carolina del Norte, pero en su respuesta, los demócratas acusaron a su partido rival de intentar socavar la validez de las próximas elecciones. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. En otra información con una asistencia de que supera las 4 mil personas, se llevó a cabo el festival hispano más grande de la zona del Tree Country, el Latin American Festival organizado por Parques del Condado de Charleston, Carolina del Sur, donde se presentaron muestras gastronómicas y por supuesto otras expresiones culturales. Carlos Cárdenas nos informa. Este es el festival anual latinoamericano que organiza Charleston County Park. El certamen reúne lo mejor de todos los países hispanos, como su cultura multicolor, la música caribeña, el merengue, la salsa y su nutrida gastronomía que va desde las sabrosas empanadas hasta el popular arroz con pollo. Sí, tremendo. Es un orgullo estar aquí, representando Puerto Rico y todas las ciudades también, aquí en Charleston y en South Carolina, que sean venezolanos, colombianos, cubanos, de todo. Una fiesta bien linda. No, es un orgullo para nosotros hispanos y que celebran este mes tan orgulloso, ¿verdad? Por fin notificado con todas las ciudades que están aquí y Charleston está reconociendo. Eso me da mucho gusto. Más de 30 empresas del sector gastronómico y artesanal exhibieron sus productos, como también 10 entidades sin fines de lucro, que ofrecieron sus servicios gratuitos a la comunidad hispana asistente. Claro, una oportunidad para nosotros de mostrar que también podemos ser partícipes de Charleston y que podemos ayudar de muchas formas. Claro, que es muy importante porque eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a demostrarle a las personas que son nativas de aquí que nosotros también podemos ayudarles a ellos. Entonces, la oficina que tiene personas bilingües y tiene personas que también hablan inglés, ayuda a toda la comunidad. El espectáculo principal giró en torno a los grupos musicales y pistas de baile. Dentro de las agrupaciones invitadas se presentó la Villos Caracas Boys, la organización Norsen Media, con su sistema informativo Hola News y sus emisoras, la raza y Latina Charleston, hicieron presencia en el certamen. Este festival latinoamericano se ha convertido en uno de los más tradicionales que se desarrolla en el mes de la herencia hispana en la zona de Tree County y se lleva a cabo en el parque Buenamarka. Desde Charleston, Carlos Cárdenas, Hola News, edición especial. Muchas gracias, mi querido Carlos Cárdenas. Vamos a la sala de redacción de Hola News, edición especial, con nuestra compañera Alejandra Gallardo, quien nos tiene lista las noticias de este último minuto. Adelante, mi querida Alejandra. Amigos de Hola News, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente nos encontramos trabajando desde la sala de redacción, revisando la información de último momento y aquí se las presentamos. Vamos a ver los detalles. La policía anunció que un sospechoso de 17 años fue arrestado en relación con un tiroteo ocurrido la semana pasada que dejó a un hombre muerto. El tiroteo ocurrió el jueves por la noche en Tom Hunter Road, en el noreste de Charlotte, según informó la semana pasada. Según el departamento de policía de Charlotte Mecklenburg, el martes, un sospechoso fue identificado y puesto bajo custodia. La víctima fue identificada como Derek Ansel Baker, de 22 años. Una gran fuga de gas en el oeste de Charlotte causó retrasos en el tráfico, dijo la policía. La fuga de gas se informó poco después de la 1 p.m. cerca de Queen City Drive y Mulberry Church Road. Nos acercamos al lugar y nuestro reportero gráfico detectó un tubo que sobresalía del suelo por el que salía gas. También había un fuerte olor a gas en la zona. La intersección y la carretera cercana fueron cerradas. El huracán Milton tiene a Estados Unidos en alerta, particularmente en Florida, donde impactará hoy miércoles, principalmente en la noche, como una de las peores tormentas en 100 años. Es tal el nivel de emergencia que el presidente Joe Biden decidió posponer su viaje a Alemania programado para esta semana, para quedarse en la coordinación a nivel federal sobre la situación con el huracán. Dada la trayectoria y la fuerza proyectada del huracán Milton, el presidente Biden está posponiendo su próximo viaje a Alemania y Angola para supervisar los preparativos y la respuesta al huracán Milton. Además, la respuesta en curso a los impactos del huracán Helen en el sudeste, indicó la Casa Blanca. Una ventaja sobre el uso de recursos federales es que el estado de emergencia vigente permitió actuar desde el 5 de octubre, indicó FEMA. Ya estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que pasen una excelente tarde. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias, Alejandra, por la información desde la sala de redacción de Hola News, edición especial. Vamos a una pausa, pero al volver vamos a hablar sobre el huracán Milton, que buenas noticias se aleja de las costas mexicanas, pero malas noticias porque también estamos en alerta aquí en los Estados Unidos. Regresamos. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres babosito, tú eres babasoto. Friquito, no, amor. Sete, no. Tropical. Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. ¿Qué tal? Soy Alex Ruiz y quiero decirles que este mes de noviembre tu voto es importante para todo un país. Votar no es solo un derecho, sino también nuestro deber como ciudadano. Cada voto cuenta. Tu voto es una elección que define el futuro de nuestro país. En estas elecciones presidenciales, como un momento para pensar lo que realmente importa, tu futuro y el futuro de tu familia. Todos los días era lo mismo. Hacía de todo para que nadie se diera cuenta de lo que me sucedía, pero a mi estómago no le importaba dónde estaba y el dolor reaparecía. Tras muchas veces de casi no llegar al baño y de perder peso, tenía que hacer algo. El Crohn's and Colitis Foundation me ayudó a atender lo que me sucedía y a encontrar un especialista. No oculte esos síntomas. Busque ayuda. Visite revelatuinterior.org. Presentado por tus concesionarios Toyota Locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Como les dije, antes de la pausa vamos a hablar del huracán Milton que se aleja de las costas mexicanas de la península de Yucatán, dejando varias afectaciones, mientras que en el Pacífico el paso del huracán John provocó daños en 40 mil viviendas cuyas víctimas siguen esperando a que le llegue la ayuda. Alejandro Roldán está en directo desde la capital mexicana. El huracán Milton se volvió a intensificar a categoría 5 durante su trayecto por aguas del Golfo de México, pero mientras se aleja de este país, este monstruo con vientos de 165 millas por hora, se espera que impacte la costa oeste de la Florida la noche de este miércoles. A pesar de que Milton no tocó tierra firme y solo sus bandas nubosas y sus vientos alcanzaron a entrar. Esto fue suficiente para causar inundaciones, caídas de postes de luz, árboles y más de 7 mil personas resultaron afectadas por cortes de energía y telefonía en el estado de Yucatán. Podemos determinar que las afectaciones de este meteoro en la entidad no fueron de gran dimensión y su presencia frente a las costas yucatecas ya no implica riesgos a la integridad humana y al patrimonio de los yucatecos. Y mientras eso sucede en el Golfo de México, del otro lado en el Pacífico las consecuencias que dejó el huracán John que entró como categoría 3 a estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Este último, el más afectado, dejó 236 mil personas afectadas, 40 mil viviendas dañadas y 29 personas sin vida. Estas de acá atrás son mis casas, son dos casas que se están cayendo. Bueno, aún no se caen, pero están pendiendo ahí del aire, perdón, están suspendidas en el aire. De acuerdo con la coordinadora de protección civil a nivel federal, dijo que hay un avance del 91% de limpieza en esta zona. Mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que ya analiza un plan de rescate para el estado de Guerrero, el más afectado por el huracán John, y el cual aún no se había recuperado del huracán Otis, que azotó la región el año pasado. Estamos fortaleciendo la apertura de caminos, particularmente tanto en la sierra como en la montaña de Guerrero, en donde todavía hay algunas poblaciones aisladas. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Gracias, mi querido Alejandro. Ahora regresando a noticias de aquí de Carolina del Norte, funcionarios de la Administración de Emergencias están trabajando arduamente en redes y a través de un sitio web para desmentir los rumores que han surgido sobre el paso del huracán Helen en esa región. Lilia Salgado nos informa. La Administración de Emergencias de Carolina del Norte está trabajando para disipar los rumores, mientras la información falsa sobre los esfuerzos de respuesta a Helen continúan difundiéndose en las redes sociales. Helen azotó al estado como tormenta tropical el 27 de septiembre, dejando tras de sí un camino de destrucción y matando al menos a 115 personas. El equipo de respuesta de emergencias del estado de Carolina del Norte creó un sitio web de hechos versus rumores para garantizar que las personas obtengan información confiable y verdadera. La necesidad de información veraz y confiable es crucial para ayudar en los esfuerzos humanitarios y de salvamento en curso en el oeste de Carolina del Norte, enfatizó el director de gestión de emergencias de Carolina del Norte, Wilby. Animó a todos los habitantes de Carolina del Norte a buscar información de fuentes confiables y a verificar la información que ven en línea, verificar de dónde proviene y evitar compartir información no comprobada. Aquí hay tres cosas que pueden hacer para evitar difundir rumores según la gestión de emergencias del estado. Uno, encuentre fuentes confiables de información. Dos, comparte información de fuentes confiables. Y tres, disuadir a otros de compartir información de fuentes no verificadas y cuestionar de dónde proviene la información. FEMA también creó un sitio web para verificar los rumores sobre Helen visitando www.fema.gov-disaster. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y continuando con noticias de aquí de Carolina del Norte, ponga atención a esta nota, hay una gran movilización, así como usted lo oye, movilización de pilotos voluntarios de helicópteros privados que sobrevuelan las zonas inundadas, esto para poder apoyar a los damnificados. Ha pasado poco más de una semana desde que Helen devastó gran parte de las secciones occidentales de Carolina del Norte y ahora hay un esfuerzo activo para que los sobrevivientes de la devastación reciban la ayuda que necesitan. La Operación Gelo está reuniendo a pilotos de helicópteros privados voluntarios para llevar suministros a las zonas más afectadas. Todo comienza en una pequeña habitación del aeropuerto de Hickory, el centro de actividad y de mando de las operaciones de socorro. Allí es donde más de 200 pilotos voluntarios reciben sus órdenes de marcha y vuelan por todo el oeste de Carolina del Norte para entregar suministros vitales a quienes están atrapados en algunas zonas más rurales del estado. La Operación Gelo nació de la necesidad. Cuando Helen aparentemente borró del mapa a muchos pueblos del oeste de Carolina del Norte, fueron casi 100 helicópteros los que volaron sus propietarios a sus expensas para traer artículos de necesidad crítica, desde tanques de oxígeno hasta insulina. Hasta el momento hemos realizado más de 13.500 misiones. Matt Mashown está a cargo de Gelo y dice que cada ave que vuela es una familia, una comunidad que pueden salvar, pero ciertamente no es barato. Estamos gastando 60.000 dólares al día en todos estos helicópteros, explicó. Una vez que los suministros llegan a las zonas de desembarco, se transportan a caballo hasta las zonas más rurales y se entregan a las estaciones de bomberos locales para su distribución. Los equipos también ya están mirando hacia Florida, mientras un nuevo huracán se acerca por esa dirección, por lo que su carga de trabajo puede estar lejos de terminar. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y hablando del sistema de huracanes y clima, ¿cómo se comportará el clima aquí en las Carolinas? Vamos a darle un vistazo a las condiciones del tiempo, así se comportarán. ¡Gracias! 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 De esta manera es cómo se comportará el clima nosotros. Vamos a una pausa, pero ya volvemos con más información aquí en Hola News Edición Especial. Vamos a hablar de deportes y mucho más, así como Lilia Salgado, que también tiene preparado un reporte especial aquí en Hola News. ¿Qué tal? Soy Alex Ruiz y quiero decirles que este mes de noviembre tu voto es importante para todo un país. Votar no es solo un derecho, sino también nuestro deber como ciudadano. Cada voto cuenta. Tu voto es una elección que define el futuro de nuestro país en estas elecciones presidenciales como un momento para pensar lo que realmente importa, tu futuro y el futuro de tu familia. Cuando nació mi tercera hija, mi mundo era perfecto. Ocho días después, sufrí un ataque o derrame cerebral. Mi mundo se hizo pedazos. Yo era joven, pero un derrame de la vida. Un derrame le puede pasar a cualquiera. Gracias a que actúes rápido, pude sobrevivir. Aprende a identificar los síntomas de un derrame rápido. Rostro caído. Alteración del equilibrio. Pérdida de fuerza en el brazo. Impedimento visual repentino. Dificultad para hablar. Obtén ayuda rápido. Llama al 911. Escucha la mejor música latina en Latina FM. Con estaciones en tres estados, siempre estarás cerca de Latina Radio. DJs en vivo desde el estudio, siempre tocando música con todo el sabor latino. Escucha a las más grandes estrellas. No fue culpa tuya y tampoco mía. Reggaetón. Tú no eres bebasito, tú eres bebasoto. Friquito, no, amor. Sete, no. Tropical. Papi, dame un consuelo. Si eres la cura, quiero... Descarga nuestra aplicación y llévanos a cualquier parte. Síguenos en redes sociales y participa para ganar entradas a los mejores conciertos. Latina tu música. Estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Como les dije, vamos a hablar del mundo de los deportes. Y qué mejor que el Capitán Gato. Ya está listo. Aquí en el estudio, mi querido Capitán. Adelante. Bueno, decía por ahí un viejo dicho, éramos ocho y la abuela parió. ¿De qué hablo? Hablo de lo que está pasando en los pobres chivas. Mis chivas rayadas de Guadalajara al equipo al que adoro desde que era un niño. Tienen un problema severo y yo diría que tienen una solución fácil. Se trata de Fernando Gago, el técnico argentino, que vino, que se hizo en Boca, que trajo Fernando Hierro. Después de que Paunovic, ahora técnico de Tigres, les dijo ya no o se hacía loco para firmar. La cuestión es que Chivas lo dejó ir y ahora Fernando Gago anuncia y sobre todo sigue siendo un rumor, pero ya es confirmado desde Argentina, que se va porque le ofreció Riquelme el puesto de técnico del Boca Juniors. Y si usted me pregunta a mí, aunque soy mexicano y mexicano de corazón, ¿qué club te va a dar más prestigio? Si Boca o Chivas. Pues usted dirá, no hay para dónde irse, es el Boca Juniors. Boca Juniors es uno de los equipos más importantes del mundo y sobre todo en lo que es América. Junto con un par de equipos de Brasil o tres o cuatro, son los que realmente son conocidos en Europa. Y Fernando Gago no la piensa, incluso van a pagar una indemnización de dos millones de dólares para terminar el contrato de Gago. ¿A quién va a traer Chivas? Bueno, el caso de Chivas es difícil porque siguen apostando. Desde que llegó Fernando Hierro, que ahora está en el Al-Nasar de Arabia Saudita, él llegó y empezó a reconstruir el equipo. Un técnico, un gerente deportivo que conoce el asunto. El problema es que los árabes le ofrecieron más de 40 millones de dólares y contra eso ni toda la Federación Mexicana de Fútbol puede pelear. Habrá que ver quién viene. Se dice que es Gerardo Espinosa, un técnico que estuvo en la Selección Sub-23, que estaba dirigiendo en el Ecuador, que es mexicano y que dirigió también a Tapatío, el que se va a hacer cargo de este equipo. Veamos, todo está. Ya veremos. Muchas gracias, mi querido capitán, por la información. Nosotros avanzamos y bueno, nuestra compañera Lilia Salgado nos ha preparado este reporte sobre lo que usted debe saber antes de que comience la temporada de alergias en esta área. Por supuesto, alusivo al otoño. Lilia Salgado nos amplía. El otoño se acerca y con el cambio de hojas llegan nuevos problemas de alergia. Por suerte, hay medidas que puedes tomar antes y durante el otoño para asegurarte de que los próximos meses no se vean afectados por las alergias. ¿Cuáles son las causas más comunes de las alergias de otoño? Durante el otoño, el alergeno más común con el que se encuentran muchos pacientes es la ambrosía. Esta maleza que florece libera polen a finales de agosto y durante todo el otoño y puede provocar numerosos síntomas. Las gramíneas también liberan polen en otoño. De hecho, existe una importante superposición entre quienes tienen alergias primaverales al polen de árboles y gramíneas y quienes se ven afectados por el polen de la ambrosía. ¿Cuáles son los síntomas de las alergias de otoño? Si es alérgico al polen de ambrosía, puede experimentar síntomas como congestión nasal, rinorrea, ojos llorosos, irritación de garganta, goteo retronasal. Estos síntomas pueden variar en gravedad y frecuencia según su sensibilidad, alergenos como la ambrosía. Sin embargo, es importante controlar estos síntomas y hacerse preguntas como ¿Esto sucede todos los años? ¿O estos síntomas han empeorado desde que se mudó a Carolina del Norte? Si es nuevo en el estado, también son similares a los síntomas que pueden experimentar con un resfriado o gripe que puede presentarse en este periodo de tiempo. Según el Dr. Roy Lewis, otorrinolaringólogo y alergólogo, también comentó que los pacientes que sienten que tienen un resfriado cada otoño deberían considerar la posibilidad de hacerse pruebas de alergia. ¿Cuáles son sus opciones de tratamiento de alergias? Si sus alergias otoñales son una constante en su vida, puede recibir tratamiento profesional de un especialista de alergias. Nuestros otorrinolaringólogos pueden hacerle pruebas para detectar alergenos ambientales comunes, como la ambrosía, que podrían estar causando sus síntomas. A partir de ahí puede recomendarle opciones de inmunoterapia que se adapten a su estilo de vida, entre ellas vacunas contra la alergia, pastillas para la alergia o gotas sublinguales. Reporto para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Gracias mi querida Lilia, de esta manera llegamos al final de este noticiero. Yo soy Alex Ruiz y una vez más, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido.